Subido, máximo Subido, máximo Próximo Pista llena hoy Esta noche muy especial Para aquel solfilo Oyelón D.K. Sergio ¡Vamos! ¡Ese puño arriba, ese puño arriba! ¡Ese puño arriba! ¡Lo siento salvaje de la Cristóbal! ¡Ya relevo a mi ritmo a mitad! ¡Y todos los rojos andando esta noche! ¡Y todos los rojos andando a mi amiga! ¡Saba tan lleno de chicas, te van a pasar! ¡Como me llaman los cómplice! ¡Mujeres enseñan un asaltativo fatal! ¡Habora tormenta está por estallar! ¡Cuban y me están detrás! ¡Se abató lleno! ¡Ese puño arriba, ese puño arriba! Esta noche nos acompaña ¡Bienvenidos a mi nuevo Uber Vardini! ¡Echo de sabor! Ya ya saben el toyo, el madi, el chucho ¿Como dicen? ¡Esto es sonido bugger para ti! Échale Buen chuchido para sonido bugger En esta mano la familia Pascual La familia Franco En esta mano la familia En esta mano la familia En esta mano la familia Y no somos Cherokee, simplemente somos sonido mugre Sonido máximo para ti es, ¿cómo dices? Los pequeños del Valle del Chaco Échale Toño, échale pinche Toño ¿Cómo dices? Ella saltó por la ventana Pista para el amigo Vacas Uno, dos y tres La LRU está de regreso otra vez El cielo cayó un granizo El cielo cayó un granizo Cayó al suelo y se deshizo Al máximo, lo mejor que Dios hizo Échale money, échale money Un castillo se cae, una torre se derruba Con sonido mugre hasta la tumba Échale Por suele, este es el mundial de las Ese puro arriba, ese puro arriba, orgullosamente te vayan echando, eso fue sonido juguente esta noche. Esa puro arriba, esa puro arriba, a chica mano, a se que chica, se me pezame esta noche. Ese puro arriba, orgullosamente te vayan echando. Más la verdad, que chica, se me pezame esta noche. Ese puro arriba, ese puro arriba. Ese puro arriba, Augúntale. Más la verdad, que no me quieran. Oye como goza mi gente Porque el sonido máximo está presente Se va Oye como goza mi gente Menos que no me quito No me quito Menos que no me quito Se va Se va El pequeño golazo de Pagio de Chaco Máximo El pequeño golazo de Pagio de Chaco Máximo 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 Máximo